bueno aquí estoy en el magnífico autobús este y nos van a enseñar quién está detrás de esta super casa con ruedas que como ven es enorme vamos a conocer quién está ahí hola hola bueno aquí tenemos a Cora y José Luis y los dos tienen el proyecto ahora venido a que me enseñen su super casota bueno este es la sala que es nuestro lugar de encuentro con todos los viajeros que encontramos en el camino donde la pasamos muy muy bonito el bus aunque se ve grande comparado a la casa es chico entonces cada espacio tenía que ser muy funcional entonces decidimos en el diseño del bus que cada cosa tenía que tener una o dos funciones mínimo entonces este es el sofá principal que se convierte en cama se abre y llega más o menos por acá en una cama que pueden cómodamente dormir dos personas y abajo tenemos espacio para guardar cosas tenemos dos gavetas bien grandes acá que usualmente tenemos nuestras cosas acá pero cuando tenemos gente que nos viene a visitar amigos y también cuando vengan los artistas en residencia este espacio lo abrimos para ellos aquí tenemos mi estación de trabajo sí bueno yo soy fotógrafo como pintor me me eduqué como pintor pero a través de mis viajes me he convertido más en fotógrafo y videógrafo tengo mi monitor acá que está excelente para editar fotos y vídeos está calibrado para hacer ese tipo de trabajo y también lo usamos de vez en cuando para ver películas ponemos convertimos el sofá en cama palomitas palomitas de maíz y todo eso me puedo dar vuelta acá me siento que lo puedo poner en diferentes posiciones puedo trabajar de allá y trabajar desde el sofá lo tengo conectado a mi laptop que bueno es la laptop de cora y aquí bueno adicto mis fotos vídeos y también diseño los murales y este espacio acá es también nuestro nuestro comedor no y también se convierte en cama esta mesa se baja y se le saca esta parte de acá el pedestal y la mesa entra acá en estos apoyos y luego los cojines pasan acá al centro y ha quedado una cama unipersonal bien chica no pero para la gente que duermen así como momias está perfecto bueno o sea que ya de momento ya caben tres personas bien cómodas claro además de otra función que tiene esto es también que se convierte en otro sofá tenemos cojines que se ponen aquí en la parte de atrás que también esos cojines sirven para absorción de sonido en el estudio ahorita están en el estudio pero si convertimos esto en cama y luego se ponen los cojines de espaldar y uno se siente acá y como nos encanta conocer gente y ser anfitriones podemos tener invitados para cenar acá hasta diez o doce personas acá que se lleven personas que se ven muy bien no porque aquí está bien apretadito cinco personas acá cinco personas ahí otra persona acá al final y bueno yo allá al final cocinando pasando la comida tú allá cocinando porque acá el chef de la nave me encanta cocinar soy el chef y el capitán de la nave yo cocino por la lado los platos también le toca limpiar y cuando se vienen a otras cosas los compartimos si trabajo en equipo al final muy bien otra parte hablando de la funcionalidad tenemos esta parte acá que es el compartimento secreto si cuando se cocina para mucha gente hay que tener la susha tenemos otra tabla aquí de cortar y para lavar los platos tenemos una platera se saca por acá y aquí ponemos para sacar los platos pero se sacan rápido y ya se puede poner de regreso ya queda el espacio abierto y abajo de esto hay una pequeña biblioteca pero ya le mostré la sala ahora le enseño la cocina tenemos una cocina de gas con cuatro quemadores y también tiene horno yo no casi casi no preparo nada al horno pero ahora le gusta hacer pan sí y aquí tenemos el extractor tenemos ingredientes por aquí y tenemos espacio para guardar café y otra cosa por acá hay más espacio aquí para guardar vasos té por aquí abajo tenemos más ingredientes todo esto lo construyeron ustedes si todo esto lo construimos nosotros con la ayuda de familia yo lo diseñé pero todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda de nuestra familia y amigos mis hermanos todos trabajan en carpintería y uno de ellos Jairo Jairo muchas gracias se está viendo nuevamente por ayudarnos a construir todo esto desde él es un carpintero increíble nos ayudó con construir todo esto y por aquí tenemos la llave del zinc tenemos agua filtrada pero no estará comprando agua o sea y rellenan agua de la llave que tipo de filtro tienen te lo muestro está detrás ajá y entonces cada seis meses cambiamos el filtro y este también tenemos agua caliente tenemos un calentador de agua está por acá ese calentador también funciona con gas y funciona excelentemente funciona en demanda abres la llave y en cinco segundos empieza a salir el agua caliente y cuántos litros o galones de agua traen tenemos 80 galones de agua pero siempre tratamos de conservar mucha agua cada vez que la abrimos la llave claro entonces las duchas también son rápidas cuánto les dura cada vez que llenan todo de agua así es que lo llenan completo podemos estar creo que 12 días pero no nos podemos bañar todos los días y si nos bañamos tienes una ducha rápida voy a mostrar la refri compremos esta refri usada como ven es que así refri tamaño familiar para hacer la vida un poco más económica nos gusta cocinar en casa que son muchas cosas buenas puedes cocinar más saludable gastar menos plata y lo bueno pues que a mí me encanta cocinar y ahora le encanta lavar los platos y veo que tienen microondas si tenemos un microondas que este lo le damos de la velita de cora al principio no lo podíamos usar mucho porque no teníamos suficiente baterías pero hace poco lo mejoramos tenemos baterías de litio ahora y ahora sí podemos recalentar el café cuantas veces queramos acá arriba tenemos más espacio para guardarollas grandes cuéntanos ya que hemos hablado un poco de electricidad danos un poco de números tenemos un kilowatt en paneles solares tenemos dos grupos de paneles solares empezamos con 500 watts cinco paneles solares de 100 watts cada uno y teníamos una que eran como 200 amperes por hora en baterías ahora tenemos 500 y agregamos cinco paneles solares más de 100 watts cada uno entonces ahora tenemos 1000 watts y eso es más que suficiente para para todo las podemos cargar al tope y descargarlos completamente a cero el refrigerador funciona con con gas con propano y también funciona con electricidad ahorita lo tenemos funcionando con electricidad porque hay bastante sol en electricidad no es muy económico consume mucha electricidad creo que son como 385 watts por hora entonces lo puedo hacer funcionar con un día soleado como hoy lo puedo hacer funcionar en eléctrico por ocho horas y en la noche en lo que no lo aprieta este botón y se pasa a gas y eso nos ayuda ahora a extender el tiempo que podemos estar sin rellenar el tanque de gas entonces eléctrico que tengan además de la versión eléctrica del refri que es el microondas el fan este funciona con electricidad todos los enchufes la computadora este abanico el inodulo tenemos un inodulo composta que tiene un abaniquito que chupa el olor y bueno todos los los instrumentos musicales en el estudio y gas nada más en la estufa el refri y el calentador y también tenemos una calefacción portátil que también funciona con propano bueno ahora les voy a mostrar nuestra nuestro gran baño guau por aquí el baño con su ducha a ver cuéntanos este está bien chico cuando diseñamos bueno decidimos que iba a ser una ventana para la parte del inodoro y otra ventana para la ducha lo bueno de este que este fue una idea de cora esta ventana es una ventana de salida de emergencia y esta ventana estaba adelante como tres ventanas más adelante del bus pero cora quería tener una buena vista cuando estaba haciendo su negocio por acá por supuesto entonces la idea tuve ya la idea de que moviéramos esta ventana acá para que cuando tuviéramos una linda vista del mar o lo que fuera se puede abrir completamente mira la vista de mi bicha se sienta por acá por si alguien no tiene claro cómo funcionar y la vista no del baño cambia todo el tiempo algún día es el estacionamiento de un walmart o de un centro comercial aquí con su teléfono si no hay señal leyendo una revista o un periódico y a veces pista de montaña el mar entonces esta es una de las mejores vistas del bus porque no todas las ventanas se pueden abrir como esta y en caso de emergencia pues de aquí se puede salir y aquí tenemos nuestra nuestra ducha que tenemos un agua caliente y producir un minuto dos minutos más abre te mojas te enjabonas y bueno luego apagar cerrar la llave y el calentador es el mismo es el mismo calentador y esta puerta la decimos hacer así para poder evitar que esperamos conflicto entre Cora y yo imagínate Cora abriendo el refri y yo abriendo esta puerta esta otra y esta otra muchas puertas parece muy práctico una puerta corredera y bien bonito y todos los colores todo el diseño porque no solo es que sea funcional es que es bonito el bus por dentro y va a fuego con lo de fuera la idea era de cuando vives en un espacio de reducido tienes que hacerlo cómodo y que se vea bonito y vamos a la parte de adelante y esta es la silla del capitán y esto es muy básico el bus es un 2001 lo compramos con 212 mil millas ahora tiene 226 mil millas tiene transmisión automática muy fácil tenemos frenos de aire que al principio me daba mucho miedo quedarme sin aire este es el marcador del aire especialmente bajando montañas hay que aprender cómo frenar tenemos nuestro monitor acá de la cámara de retroceso me gusta tener la gopro corriendo cuando estamos en la carretera para para filmar las vistas aquí pongo mi teléfono para tener el gps el aire acondicionado y bueno los montones de controles y que le saqué varios controles que ya no necesitaba porque este es un bus que era para discapacitados se tenía una rampa para subir sillas de ruedas tenía los controles de todo eso acá pero bueno todo eso lo sacamos y las cortinas es algo que para obtener privacidad podemos cerrar todo acá que buena una entera y así y abrir rápidamente y tenemos esa cortina este es básicamente el mismo sistema todo alrededor del bus para poder cerrar todo eso un cajón para poner los zapatos pero de nuevo volviendo a la funcionalidad la parte de arriba ahora quería tener un jardincito y mucha gente se pregunta si esto es postureo es una palabra muy ok como cómo va el tema llevar plantas mientras uno va conduciendo tenemos que poner todo así pegados para que quede apretado y apretado y donde hay todavía espacio ponemos papel de baño papel higiénico papel higiénico muy buen amortiguador para que para que no caigan nos tomó nueve meses construirlos trabajando a tiempo completo que aislamiento tienen en el techo tenemos un aislamiento que se llama y lana de roca como esponja que sirve para el sonido pero también para la temperatura tenemos este abanico que hace que el aire circule y bueno tenemos muchas ventanas bueno nuestro presupuesto estaba bastante limitado muchos mucha gente que convierte en buses escolares cambian las ventanas y ponen ventanas que son resistentes al río y el calor de doble de doble sí pero nuestro presupuesto no daba para eso entonces usamos las mismas ventanas del bus dejaron las que estaban dejamos las que estaban sacamos como 20 y 22 ventanas creo una por una limpiarla y volverla instalarla y ponerle silicona nueva todo alrededor lo mismo con este techo nos tocó sacar todos estos tornillos panel por panel sacarlo fue fácil ponerlo de regreso nos vamos a ver qué hay detrás de esa puerta misteriosa con el símbolo de stop que ahora nos voy a enseñar adelante ok este es mi cuarto favorito de guau que es el estudio grabación si aquí pueden ver que tengo mi espacio para trabajar y escribo canciones la verdad es que me gusta escribir canciones me gusta cantar todo eso pero lo que me encanta me encanta me encanta es hacer la producción de grabar la grabación te gusta el trabajo de después de sí 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 me encanta hacer pistas sobre pistas sobre pistas es como pintar con sonido es como pintar con sonido y después de editar todo tienes mucho mucho muchas pistas y es como una pared de sonido pero después vienes editando quitando algo así quitando así quitando así quitando y haciendo la mezcla es como pintar en otra dimensión entonces esto me gusta mucho entonces en este espacio puedo hacer todo tengo el piano tengo la guitarra también tenemos instrumentos en todas partes aquí en él como se dice clase armario del josé luis tiene su ropa y tiene su saxofón y clarineta porque tocan los dos los dos son músicos sí 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 y aquí en mi armario tengo mi guitarra pues por el momento está afuera y la ropa es lo de menos lo importante es el espacio sí 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 te dice cuenta que él tiene más espacio para su ropa que yo sí 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 y aquí abajo tengo una guitarra eléctrica tengo un bajo tengo acordeón de mi abuelita tengo una mandolín y tengo una flauta y mi abuelita y mi asiento pues es un cajón entonces esto tiene que tener sus funciones cuando haces una mezcla hay que trabajar en tres dimensiones el cajón está en centro y después para escuchar otro y ahora la voz está aquí 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 y aquí sí y así con una mezcla en una mezcla se separen los instrumentos para que la persona pueda escuchar o puede oír todo en su lugar porque si todo estuviera en el mismo lugar soñaría como como una un lodo sí muy sucio este es el estudio pero también es nuestra habitación esta es la cama se ve como si fuera solamente para poner cosas para guardar las cosas para los micrófonos pero no es así estas son las patas de la cama y esto se baja y se convierte en todo el dormitorio es muy fácil tenemos instalamos estos pasadores y aquí abajo es como una cosa que gira que usualmente se usan los asientos giratorios que está pegado a este lado y el otro lado a la cama entonces una vez que sacamos esto la cama muy fácil ya está hecha y ya está lista con almohadas y todo perfecto y es muy cómoda cabemos cabemos justamente sí entonces todo fue hecho a la medida de nosotros mucha gente nos pregunta oye pero por qué tanto trabajo por qué no se compraron una casa robante que ya está hecha entonces hay muchas razones por las que no hicimos eso y esta es una de ellas tenemos un cuarto que es tiene multi funciones es nuestra habitación tiene nuestra cama estudio de grabaciones también sirve para sentarse ahí y poder pintar o hacer muchos proyectos de arte porque el auditorio está bien largo y es algo que en realidad no se puede hacer en algo que ya está diseñado tienes que distribuirlo para ajustarlo a tus necesidades y aparte que estos buses de escuela son muy este muy conocidos en todo méxico centroamérica y sudamérica porque se exportan a estos países los mecánicos conocen los mecánicos conocen los mecánicos conocen los mecánicos conocen muy bien las partes son fáciles de conseguir son baratísimos también y otra vez es la metáfora no que estamos viajando el viaje es la universidad de la vida y que mejor hacerlo que en un bus de escuela van toda su vida van en el bus de la escuela y para subirlo regreso muy fácil igual toma muy poco tiempo y ya tenemos el estudio de regreso y lo puede hacer solo una persona si está bastante pesado ahora lo puede hacer sola pero también preferimos hacerlo juntos por para que no se vaya a dañar no controlar el peso si no se controlar el peso si tengo pensado en algún momento lo haré a instalar un sistema tal vez eléctrico tenemos un alambrito acá y otro acá con un motorcito que pueda apretar un botón y baja cuando construimos este cuarto como para hacer estudio no pensamos en el hecho de que pues tiene la insulación de sonido convierte en una habitación como cueva porque no entra el sonido ni la luz así que pueden dormir doce horas seguidas si no se enteran de lo que pasa si hay ruido no importa y como veo que está todo aislado así la puerta como como está aislado que tipo de tres pulgas pulgadas pulgadas de pulgas tres pulgas las pulgas van a ser muy divertidas una de las paredes tiene tres pulgas y la otra tiene cuatro garrapatas pulgadas cada pared tiene tres pulgadas de diferentes tipos de materiales para evitar que entre el sonido tenemos la misma insulación que usamos en el resto del bus que también funciona muy bien para absorber el sonido cuando estás construyendo un estudio tienes dos cosas muy importantes de bloquear el sonido para que no entre y que el sonido que sí está adentro especialmente si estás mezclando quieres que el sonido no hace esto en rebote quieres algo que absorba entonces usamos este material de lana de roca y también usamos vinil que esté muy tenso y mucha mucha plywood no sé cómo se dice como el triple y o DM creo que la llaman tienen aquí la única abertura de este bueno única tiene dos puertas y esta ventanota otra de las funcionalidades de este espacio es estudio fotográfico uno de los objetivos del proyecto es mostrar de que nosotros como seres humanos somos más similares de lo que somos diferentes tal vez hablemos un idioma diferente tengamos creencias religiosas de diferentes creencias y prácticas pero al final en esencia todos somos humanos y como seres humanos somos muy 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 similares entonces uno de mis proyectos fotográficos es fotografiar a la gente con la que interactuamos de las Américas y mostrar que en nuestra diversidad existe nuestra fuerza y que esa diversidad es bonita entonces yo estoy fotografiando gente con la que me conecto pongo mi fondo negro acá y les tomo un retrato y lo estoy haciendo en blanco y negro para remover el color porque es algo que nos divide el color todos somos americanos no importa si somos de Estados Unidos de Centroamérica o Sudamérica la idea es que al final hacer una exhibición con cientos de fotos de toda la gente de diferentes raíces diferentes razas diferentes pero al final somos todos humanos y como nuestro viaje es el viaje de las Américas bueno somos todos americanos y vamos a ver por aquí afuera porque esta es la parte de atrás del bus hola miren que puertota y bueno esto es lo que nosotros llamamos nuestro garaje aquí tenemos tenemos el saco de la ropa sucia que esto da acceso al estudio de grabación entonces aquí tenemos nuestro sistema de baterías son baterías de litium tenemos este nuestro invertidor de 3000 watts es suficiente para usar el microondas pero podemos usar 3000 watts a la vez tenemos 5 baterías cada una es de 100 amperios por hora y bueno tenemos estos dos cargadores solares dos cargadores solares de 40 amperios cada uno que tiene 5 paneles solares de 100 watts conectado a este y este otro igual y bueno como pintamos murales y hacemos muchos proyectos de arte siempre tenemos bastante pintura por acá y bueno aquí este otro lado tenemos un generador a gas que tenemos aire acondicionado que solamente lo podríamos usar corriendo al generador o estando conectado a la electricidad de una casa o un parque o algo así aquí tenemos la mesa una mesa que se dobla que es la que usamos para cuando tenemos mucha gente y queremos hacer una cena con todos adentro como pueden ver aquí más pintura aspiradora tenemos herramientas y tenemos cinta adhesiva que usamos en algunos de los proyectos algunos lienzos con pintura y algunas pinturas que he hecho en el pasado están acá y por acá si me quieres acompañar tenemos una plataforma para ver la puerta del sol y el sunset y todo eso te puedo agarrar la cámara y te tengo que ir subiendo y aquí tiene el acceso al estudio de grabación y todos los paneles solares que voy a guau ya está mi bicha yo ves solo tengo un panel y tres claraboyas yo tengo demasiadas claraboyas si ayuda mucho cuando no tienes el aire acondicionado que circule este autobús lo hicieron ustedes solitos bueno solitos con familia era un trabajo de familia amigos y nosotros nosotros trabajamos nueve meses full time ustedes tenían algún conocimiento previo de cartitería de construcción de fontanería de arquitectura no sé nada nada empecé a diseñar con un programa gratis que se llama SketchUp que puedes diseñar todo en 3D cómo hacer todo de forma funcional pero que se vea también bonito entonces imagínate vivir aquí en un espacio 24 horas al día todo el tiempo y que no quede a tu gusto que algo no te guste era algo que lo hablamos mucho cuánto espacio necesitamos para algo para el resto asegurarse que quedara suficiente luz pintarlo de blanco por dentro para que se vea un poco más amplio vivimos todo a ventanas como el espacio para vivir va a ser cuatro ventanas en vez de metros o... y el baño va a ser dos ventanas y el estudio ¿cuántas ventanas tiene el autobús? 11 11 creo que 12 incluyendo la ventana del chorro de un lado claro claro es que aquí hay garaje, estudio de grabación y una mega casa tenemos una vista de un millón de dólares y una casa de 28 mil dólares porque eso fue lo que nos costó hacer hacer todo incluyendo el bus incluyendo la compra del bus incluyendo el bus sí 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 la conversión del bus la hicimos en Fort Lauderdale como unos 45 minutos al norte de Miami y luego manejamos hacia Key West para empezar del punto más al sur de Estados Unidos la verdadera ruta de Army Air Jet en polvo se ve como si estuviéramos bien perdidos ok y después bajamos acá y después... aquí estamos y después tenemos que ir hasta allí pero aún no sabemos cómo lo vamos a hacer tenemos que hacer así y creo que esto es lo que va a pasar de verdad esto es exactamente lo que va a pasar se ve como si fuéramos hormigas perdidos ¿qué tal? bueno ¿quienes son ustedes? bienvenida tenemos una avispa que es la... espera un segundo esto es otro blooper porque se me está metiendo delante sí bueno a ver creo que la avispa está tratando de hacer su casita en nuestra casita sí aquí la tenemos mira bien determinada Juan le estaba poniendo ya un nombre ¿no? no no Antonieta o algo así Antonieta entonces aquí estoy sí y no tengo músculos ve nada y aquí estoy es el verano en la florida entonces muy caliente mucho mucho calor ponernos así no 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 así 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 es el verano 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 mucha gente dice que camperizar una furgoneta en pareja es una prueba hay muchas discusiones tuvimos muchos pleitos ella se acabó la mano de acá y esto me caía en la cabeza pero te dije que tenías que sostener eso solo tengo dos manos solo tengo dos manos solo tengo dos manos ¿cómo voy a sostener aquí? sostener allá quiero abrir a ver sí conseguido sobrevivió ahora a ver qué hay detrás de la dichosa puerta misteriosa puerta con el... uff espera que me da mucha luz en toda la cara repito pertenecían a la sofá de allí el... en la... en la... en la 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 la... la 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 la... la 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 mesa pertenecían a la sofá de de la mesa pertenece 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 todavía pertenece estoy empezando a sudar ya por si todos me habéis explicado mire otra función que tiene es que es muy importante cuando corran me dan muchos problemas uy ay yo sabía yo sabía jajaja No, 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 no.